Sí, vamos a hablar con Javier, el profe Romero, él es periodista y analista de medios. Javier, ¿nos estás escuchando? Sí, las estoy escuchando, perfecto. Buenas tardes, Javier, el profe Romero, como te conocen, y la verdad, qué alegría para todo el equipo del Amores Más Fuerte, poder contar con tu conocimiento, tu sapiencia, para que nos puedas orientar. ¿Cómo hacemos, profe Romero, para que vuelva la buena leche, con este entramado tan ominoso que las personas de a pie, los que somos simplemente militantes, tenemos que empezar a desarmar, estas fake news, el lofer, la campaña de mentiras y de cinismo donde nos atraviesa? Me parece que lo hacemos, que lo estamos haciendo, que lo empezamos a hacer, que lo advertimos, que afortunadamente eso permitió, en principio, sacar del poder a Macri y sus secuaces, ¿no? Eso me parece que fue una tarea con el equipo, una tarea de todos, de tratar de entender que estaba pasando, de desarmar la falsedad de los planteos que tenía, que traía junto por el cambio para el gobierno, que podía ser mejor, que no iba a perder ningún derecho, etcétera. Bueno, eso que no se verificó en la práctica, también significó un esfuerzo redoblado de parte de los y las militantes para que se sepa, para que se conozca, a pesar de la protección borrográfica de parte de los grandes medios de comunicación. Me parece una tarea muy interesante que hay que intensificar ahora, estamos en el gobierno, de esclarecimiento, de demolición de las tiras, me parece que un poco se trata de eso, entender que el otro lado igual siempre está, no es enemigo y sigue siendo muy poderoso, puedo no tener el gobierno, pero el poder, el poder real, lo sigue teniendo, sigue deshaciendo, tiene apoyo internacional, tiene de su lado las grandes empresas, las corporaciones, las oligarquías, los campos de las tierras y de los medios de comunicaciones, eso está de ese lado, el otro lado, bueno, estamos nosotros, dando la pelea, no les resulta fácil, digo para no avanzarnos, es una pelea difícil, pero bueno, es así, acá, en el mundo, hoy, y a la intervención. Buenas tardes, profe Jorge, te habla. Buenas tardes, Jorge, a nosotros nos resultaría de enorme importancia conocer tu opinión de cuáles son aquellos elementos fundamentales que necesita el movimiento nacional y popular, cuáles son las herramientas que necesitamos desarrollar para contrarrestar la mentira, para poder llegar a nuestro pueblo con la verdad, con los hechos reales, este, porque ellos tienen una estrategia, tienen una agenda propia, cómo nosotros podemos construir esa agenda, esa fuerza mediática que pueda enterrar, digamos, este, la mentira, ¿no? Este, que ellos nos instalan, que nos, que nos siguen metiendo. Quería conocer tu opinión en este sentido, ¿no? Como, como ayuda para toda la militancia, para todos los militantes. Yo creo que lo primero es verificarlos, entenderlos, conocerlos, saberlo, ¿no? Que hay, que hay, que se han montado a veces ese dispositivo de creación de mentiras y falsedades, etcétera. Ese es el gran punto, que me parece que, eh, ese es un gran punto que nos ayudó muchísimo a conocerlo de manera popular, de manera, digo, a nivel de las masas populares, la disputa que en un momento dio el gobierno, en este caso era el TENES, el Cristina, cuando fue la, el tema de las detenciones móviles para, para los agroexportadores, y, 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 digamos, se vio, eh, accionar en los grandes medios con toda la virulencia a la que era capaz, esa es la Nación, Clarín, Bogotá, y todos sabían, a disparar todo lo que tenían, contra, contra el gobierno nacional y popular, y ahí, eh, tal vez pasó medio gaso por ciento, desapercibido en un momento, pero, ese flaco desgarbado, que llevó al gobierno para el veintidós por ciento de los votos, pero que, que después supo conseguir la, 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 la cariño, el amor de la gran mayoría del pueblo, que fue Néstor, un día en medio de una conferencia de prensa dijo, que te pasa, Clarín, estás nervioso. Y ese día, me he presentado esas frases sencillas, pronunciadas así como pronunciaban las palabras y todo, me parece que, y significó un antes y un después, en la comprensión de lo que estaba pasando, y, y cuál era, en realidad, el, el tamaño del poder, y quiénes eran los, los aliados del poder real en la Argentina, ¿no? Y que son los grandes medios, que siempre estuvieron deshelados, y, y siempre tuvieron en contra las mayoría populares. Pero, en ese momento, me parece que, nos lo dijo a todos eso. Se lo dijo a ellos, pero nos lo dijo a todos y todas nosotros. Entender que eso era lo que estaba detrás. Y que el escudo del que se valía la reacción, el antipuelo, y todo eso, eran los grandes medios de comunicación. Y ahí vino toda una batalla, ¿no? Dura, difícil, que tuvo, que uno de sus capítulos fue la sanción de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que finalmente no, no pudo llevarse adelante, pero me parece que eso fue un antes y un después en lo que podríamos llamar, para simplificar, una batalla cultural. O sea, que se entienda que los medios son los que intentan construir la realidad, más allá de lo que suceda en realidad. Me parece que eso fue vital. A mí me parece que la mayoría de nosotras y nosotros empezamos a entender mejor de que se trataba esa, esa disputa, esa pelea, y hoy es muy, en general, cuando alguien te comenta algo, vos le decís, bueno, ¿pero dónde lo viste eso? ¿Dónde lo leíste? ¿No? Ahí se ganó. Me parece que es un gran punto, una batalla ganada. La ley de servicio de comunicación audiovisual, hay que decirlo, no se pudo llevar adelante. Eso es cierto. Pero hay una batalla, me parece, en la cabeza, en la conciencia nuestra, que sí se ganó, y eso a mí me parece central, vital, y muy importante. Yo creo que en la mayoría... Sí. Perdón, sí, es muy interesante lo que estás comentando, y al respecto, se me ocurría preguntarte tu visión acerca del manejo de la información y de lo que te dicen que es la realidad, ¿no? Algunos medios hegemónicos que intentan informar o deformar, no sabemos, pero como pasó con el tema de despenestrar el tema de las vacunas, proponer que era, o en realidad, cuestionar, ¿no? La eficacia. Entonces, digo, ¿hasta qué punto llega en la población a decir, bueno, yo no me vacuno, a tomar estas decisiones tan determinantes, ¿no? En un momento tan delicado como el que estamos viviendo. ¿Cuál es tu visión, no? Acerca de este manejo de información tan delicada como es la salud. Nada, yo lo que creo es que los grandes medios de comunicación son solo herramientas del poder real. El poder real no tuvo ningún tipo de inconveniente en cargarse de 30.000 compañeros y compañeros durante la última dictadura. No importa eso, porque lo que le importa eso son las ganancias de las grandes empresas. Para eso se valen los medios, se valen los sectores del poder judicial y se valen de, o partidos políticos completos, o grandes sectores de los partidos políticos. Los compran, están a su servicio y hacen todo lo que hay que hacer para ellos, ¿no? Eso es para entenderlo. Entonces, para hacer fracasar un gobierno popular, ellos necesitan esto, lo hacen todo el tiempo. Necesitan que fracase el plan de vacunación para que puedan volver a llevarse la guita como se me llevaban, para que puedan seguir afanando, espoliando, para que el salario medido en dólares de los argentinos haya bajado en la mitad durante el gobierno del Macri. Lo mismo que las jubilaciones, lo mismo sacando los derechos que teníamos, los medicamentos de los abuelos y abuelas. Eso que es una... que es lo que necesita el poder, el poder real, una de las herramientas que tienen son los medios de comunicación y que son muy poderosos, porque la verdad que están hace muchos años, mucha gente les cree y además usan muchos mecanismos de engane y de manipulación elementales y en algunos casos sofisticados como el tema de la disabilidad, etcétera, uso de trolls, bots, todo lo que puedan usar, lo van a usar. Eso que estás planteando, quería consultarte, porque hablás de los trolls, los bots, se ve la militancia, la ciudadanía empieza a reaccionar a través de las redes, a través de los medios que tiene a su alcance. ¿Qué opinas del rol que tenemos los militantes en las redes o como estrategia de divulgación o difusión para enfrentar lo que nosotros tienen a través de un esquema muy sofisticado en algunos casos, como vos señalabas? Sí, claro, muchos sofisticados porque tienen mucha guita además, tienen una alianza estratégica, o sea, probablemente, el poder real tiene una alianza estratégica con Google, con Facebook, etcétera, y además tienen mucha guita y la usan, y no les importa manipular, a nosotros sí nos importa no manipular. Nosotros no manipulamos, nosotros decimos la verdad, y nosotros pensamos lo que sentimos en las redes. La verdad es que, por eso digo, nosotros la hemos usado a manera inteligente, ellos usaron todo eso, y tenían el gobierno también, y la justicia, y los medios, y las bajadas, y todos jugando, y le ganamos la elección. Y bien se la ganamos, con una diferencia importante en la mayoría de las provincias, en la provincia de Buenos Aires, le ganamos en primera vuelta, ¿por qué? Y porque es una militancia que estuvo muy activa en los medios de comunicación no hegemónicos, un rol central para mí en los medios populares, como la cooperativa, donde están ustedes, como tantos otros medios, no me cansa el tiempo para nombrar, usualmente, pero además, la militancia en las redes, vio la pelea, vio la pelea, vio la pelea, venció a los trolls, a los goles, y todo eso les ganó a todos. O sea, hay que darla, digamos, en un momento, me pareció un poco difícil, porque muchos de nosotros dirigentes, muchos de nosotros también, veía, si querés, uno boludeaba con el teléfono cuando estaba en la fragués, y la verdad es que no estábamos boludeando, estábamos militando, estábamos disputando el sentido ahí también, no es que hay que hacerlo sin vergüenza, ¿no? Y bueno, sí, yo estoy, ¿estás en las redes? Sí, estoy en las redes, porque además están en la calle, como los militantes de los partidos populares estamos siempre, en los comedores, en la calle, en las plazas, además, estamos en el teléfono, en las redes, dando la pelea. Somos miles, vamos con la verdad, además, porque la verdad es que cuando ganan ellos, solo beneficia de una poción minoritaria de la sociedad, o sea, pueden poner plata, pueden tratar de engañar, pero se puede engañar a un poco de gente un tiempo determinado, pero se puede engañar a toda la gente todo el tiempo, y ahí está el rol nuestro también, ¿no? Para dar esa disputa. No enojados, ¿no? No enojados. Hay cosas que nos enojan, pero hay que tratar de ir viendo cómo establecemos un diálogo y tratamos de dar esa disputa ahí también. Profe, acá está Jorge Martínez, aquí te quiere consultar algo. No, es riquísimo todo lo que nos explicás para toda nuestra audiencia, dónde te podemos ver, dónde te podemos escuchar, estábamos viendo el programa de la batalla cultural, a ver si tenemos ese programa, que nos digas. Ese programa no está más, que está más de 5N, ese no está más, la verdad que estaba previsto para dos meses, en doviembre y diciembre, siguió enero también, pero después se continuó, no sigue, pero nada más. Yo estoy en Radio del Plata todos los días de 7 a 9 de la mañana, que es este mes, y después estoy bastante activo en las redes, en Facebook, o en Instagram, como el profesor Romero, en el canal de Telegram. Profe, estás detrás de las noticias. Y tengo, sí, se llama el profe Romero la página, es bien fácil de encontrarla, el profe Romero, en Facebook, o en Instagram me encontrás. Estoy también en Twitter, pero tengo una cuenta suspendida, sufrí una tasca de trolls, lamentablemente, en las otras. Tengo unos últimos dos meses muy duros ahí en Twitter, porque primero me robaron la cuenta, ahora la recuperé, hace 15 días, y hace 14 días que Twitter me suspendió la cuenta, aparentemente con una denuncia masiva, yo creo que son trolls los que me denunciaron la cuenta, y ahí tengo dificultades con Twitter. Pero bueno, nada, igual dispuesto a dar la pelea por todos los espacios que haya. Profe, ya se nos acaba el tiempo, te agradecemos, y te agradecemos también el explicarnos, ¿no? Nos voltean las cuentas, las volvemos a abrir, y seguimos dando la batalla como la das vos, ¿no? Guiándonos. Y hay que hacerlo, y darlo, digamos, la verdad que yo creo que nosotros tenemos que desarrollar herramientas de tecnología soberana, es una de las cosas que hay que dar. Nos lleva un poco de tiempo, pero yo creo que lo vamos a lograr, nosotros tenemos, no puede ser que Twitter lo manejen ellos, sabemos esas grandes compañías lo que significan, quiénes están detrás, etc. Bueno, hay que desarrollar herramientas de tecnología soberana. Lleva un poco de tiempo, y sí, sí, lleva tiempo, pero yo creo que hay mucha gente, militantes, científicos, etc., que están trabajando en ese desarrollo para usar. Así que, mientras tanto, usamos esas herramientas, porque hay que usar también esas herramientas que hay muchas personas que no pueden transformarse en una patrulla en realidad, que se habla entre sí, hay que dialogar. Para eso hay que usar también esas herramientas de diálogo que están a disposición, incluso en nuestra gente. Te agradecemos mucho, entonces, profe Romero, y vamos a seguirte, y tratar de organizarnos, ¿no? Para, como vos decís, no ser patrullas perdidas, tener un diálogo común. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de todo el equipo de El Amor es Más Fuerte. Abrazo grande, gracias, felicitaciones, y la pelea la están dando, la están dando así, como en este programa. Y así pueden establecer un diálogo con la ciudadanía, así que los felicito. Abrazo grande. Un abrazo grande, profe. Muchas gracias. Hablamos con Javier, el profe Romero, periodista y analista de medios.